Bienvenidos a su noticiero Líder TV con Nadia Ávila. Quiero hacer un paréntesis y reconocer y recordar a los niños suéreos en este 13 de septiembre, pues es cuando estos cadetes mexicanos dieron su vida en el castillo de Chapultepec en la Guerra de México y Estados Unidos. Consolidan sociedad y gobierno un Tamaulipas más seguro. Nuestro enviado especial a Ciudad Victoria, David Dorantes, nos habla al respecto. Gracias Nadia. Desde el Complejo de Seguridad Pública de Tamaulipas, te comento que la mañana de este miércoles, Egidio Torrecantú, gobernador de Tamaulipas, tomó protesta al Consejo Estatal Ciudadano, integrado por 10 líderes de la sociedad tamaulipeca de toda la entidad. Este consejo es presidido por el ciudadano José Ángel García Hernández, quien encabezará la ciudadanización de las acciones que realizarán en el gobierno de Tamaulipas en materia de seguridad pública. Cabe mencionar que previo a la toma de protesta, líderes sociales y dueños de comunicación, pertenecientes a los 43 municipios tamaulipecos, realizaron un recorrido por todas las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública Estatal, constatando el proceso de reclutamiento, selección y capacitación de la nueva policía estatal, bajo los estrictos estándares nacionales. Hasta hoy, han certificado más de 1.200 policías estatales, cumpliendo con la estrategia Tamaulipas Seguro. Hay que recordar, como lo están viendo en sus pantallas, que hace una semana Egidio Torrecantú entregó el Hospital Naval de Matamoros, dentro de esta estrategia de seguridad. Hasta el momento, el gobierno del estado de Tamaulipas ha invertido 3.048 millones de pesos en diferentes rubros, todos para garantizar el fortalecimiento sostenido en materia de seguridad pública. Nadia, para finalizar el evento, Egidio Torrecantú entregó 170 patrullas para la nueva policía estatal. Después de esto, compartió los alimentos con todos los asistentes al evento, para estrechar la comunicación directa con los líderes sociales de todo Tamaulipas. Hasta aquí mi reporte, desde el Complejo de Seguridad Pública Estatal, ubicado en esta ciudad capital. Les informó David Dorantes, enviado especial de Líder TV. En más información, ayer le comentamos que en exclusiva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México, Carlos Rocha, entrevistó al titular de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gilberto López, quien aseguró que ellos nunca recibieron ninguna solicitud del gobierno de Tamaulipas, ni del gobierno municipal, ni mucho menos de inversionistas para destrabar el aeropuerto de carga. En ese sentido, la exdiputada federal, Cristabel Zamora, afirmó que el actual gobierno federal siempre fue indiferente hacia la petición del gobierno de Tamaulipas para destrabar el aeropuerto de carga, porque nunca intervino legalmente para rescindir el contrato a la empresa Grupos Domos Onio. Por eso, dijo que lo mejor será esperar a la intervención del siguiente gobierno federal, encabezado por el presidente electo Enrique Peña Nieto, quien firmó el compromiso de destrabarlo, porque durante los últimos dos años, el gobernador Ejido Torrecantú no obtuvo respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El clima con Damiana Viña Gracias Nadia, bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Hoy es jueves 13 de septiembre y comenzamos con la información del clima para ambos laredos. La temperatura para hoy marca una máxima de 37 grados centígrados, la mínima es 24 grados centígrados. En la escala Fahrenheit, estos valores se marcan con una máxima de 98 y la mínima será de 76 grados Fahrenheit. Para las condiciones de cielos esperan hoy algunos cambios, tormentas aisladas es el pronóstico para hoy, la probabilidad será desde el 30 hasta un 60%, así es que antes de salir de casa debemos agarrar una sombrilla en paraguas para salir prevenidos. Esto es todo por mi parte en la información del clima, Nadia, regresamos contigo. Y nuestra corresponsal en Laredo, Texas, Etel González, ahora se trasladó al estudio de Líder TV, así que le mando cámaras y micrófonos a Etel para que nos mantenga informado sobre lo que acontece en la vecina ciudad. ¿Qué tal, Nadia? Buen día. En información de Laredo, este mismo mes se llevará a cabo el cambio de la mesa directiva de la Cámara de Comercio de Laredo. Esto fue lo que nos comentó el señor Miguel Conchas. Entonces, a fin de este mes vamos a tener el cambio de mesa directiva. Tenemos el nuevo presidente del Consejo que entra, va a entrar el señor Joe Palacios, va a tomar las riendas de la Cámara, Willy Martínez, que es el presidente del Consejo en la actualidad. Continúa todavía como parte de la mesa directiva, pero ya en un puesto secundario. El señor Conchas también nos comentó sobre el proceso que se sigue para elegir al nuevo presidente y el resto de la mesa directiva. El proceso que llevamos a cabo, tenemos un comité, se nombra un comité que le llaman Nominating Committee, o sea, es un grupo de seis personas, socios, miembros de la Cámara, que nominan candidatos. Entonces ellos dicen, nominamos a tal persona para presidente, tal para vicepresidente, tal para tesorero y así y así. Y luego, podemos decir, la serie de nueve personas que tienen con todos los puestos, se le envía a toda la membresía. En otra información, el alcalde de Laredo, junto con Darth Vader y otros personajes, anunciaron que la South Texas Collectors Expo estará en Laredo el próximo fin de semana, el 22 y 23 de este mismo mes. Y bueno, ahí los amantes de los cómics y la ciencia ficción tendrán la oportunidad de comprar, vender e intercambiar artículos de colección. Estarán presentes actores y futbolistas famosos, como por ejemplo, la persona que interpretó a Chewbacca en las películas de Star Wars. No se lo pueden perder, tiene un costo de cinco dólares y ocho dólares por un pase de dos días. Es en el Civex Center, recuerdo, el 22 y 23 de septiembre. Esta es la información, regreso contigo, Nadia. Vamos a conocer la sección de los espectáculos con Michelle Piedras. Bienvenidos a la sección de espectáculos. Mucho que contarles este día de puras mujeres. Primero que nada nos vamos con Camila Sodi, que ¿qué creen? Se lanza como cantante y acaba de presentar su disco titulado Ella y el Muerto. ¿Cómo ve? Por otra parte, mucho ojo, este es un tip para todos los internautas. Acaban de decir que los nombres que traen más riesgos de, ya sabe, pescar algún virus en estas búsquedas en internet son Shakira y Sofía Vergara. Así que mucho ojo. Por mi parte, hoy es todo, pero tenemos más información con Nadia. Asesinaron al embajador de Estados Unidos en Libia. Una película que presuntamente ofende al profeta Mahoma desató la violencia en Libia. Como resultado de las protestas murió el embajador estadounidense en Libia, Christopher Stevens, y otros tres empleados estadounidenses de la embajada, dos de ellos miembros de la seguridad que intentaron controlar el ataque. Tras concentrarse frente a la misión diplomática en el barrio residencial de Al-Fuijat, hombres armados irrumpieron y prendieron fuego por la noche al consulado de Ben-Hassi, en protesta por una película sobre la vida de Mahoma que consideran blasfema. Las protestas se iniciaron desde temprano en Egipto, donde las manifestaciones treparon las murallas de la embajada de Estados Unidos y bajaron una bandera estadounidense, que reemplazaron con una bandera negra islamita con las palabras No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó la muerte y condenó el ataque. Además, ordenó que se destinen todos los recursos necesarios para la seguridad del personal estadounidense en Libia y que se incremente la seguridad en las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. John Christopher Stevens, de 52 años, era un diplomático veterano de amplia carrera en el Departamento de Estado dependiente de Washington, que además de ser el embajador entre el nuevo gobierno de Libia, había actuado previamente en las negociaciones con el Consejo Nacional de Transición, que se formó durante la guerra civil que terminó por derrocar a Muammar Gaddafi. Tras el atentado, Christopher y empleados fueron auxiliados por la población que los sacó del consulado en llamas. Y bueno, en cuestiones de tecnología, el grupo informático estadounidense Apple reveló este miércoles la nueva versión del iPhone, que entre sus características cuenta con una pantalla de 4 pulgadas y un procesador A6. En el Yerbabuena Center, en San Francisco, California, Tim Cook encabezó la presentación de la versión 5 del equipo móvil cinco años después de la salida al mercado del primer iPhone y en el primer evento de este tipo después de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs. Cook regresó y según informó que la nueva versión del iPhone puede ser preordenada desde este viernes 14 y saldrá a la venta en tiendas el 21 de septiembre, pero solo en algunos países, no incluido México. El costo del equipo mantendrá el de las versiones anteriores desde los 199 a los 399 dólares. Y en el evento también se presentaron las nuevas versiones de iPod Touch y iPod Nano. Alan, ¿qué nos tienes en los deportes? ¿Qué tal, Aria? Muchísimas gracias, bienvenidos a la sección deportiva. Bueno, comenzamos con la información de México en el fútbol y bueno, es que debido a las bajas entradas que han registrado en el Estadio Azteca por los partidos de la selección mexicana, podrían cambiar su sede para el partido ante El Salvador. Esto se espera que pudiera ser la ciudad de Pachuca, Torreón o Monterrey, Nuevo León, donde sea el encuentro entre estos dos equipos para las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Y en más información, pasando al lado del tenis, Juan Carlos Ferrero, el tenista ex número uno del mundo, ha anunciado su retiro, esto después, para después de haber terminado el Abierto 500 de Valencia. Este tenista ha logrado 15 títulos en su carrera, entre ellos el Roland Garros y el Masters 1000 de Mónaco. Hasta aquí con la información deportiva, Nadia, regresamos contigo. Antes de despedirme, les recuerdo que estas y muchas noticias más las pueden encontrar en la versión impresa de nuestro matutino, Líder Informativo, el cual está de venta en Oxxos, Super City o con su bocedor de preferencia. Y las personas que nos ven en la radio Texas también lo pueden comprar en Stripes y en Valeros. Esto es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Hasta entonces. Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. ¡Gracias!